Alemania entra en 2021 en una semana en la que ha batido el récord de muertes diarias, más de mil desde el inicio de la pandemia. En su mensaje de Año Nuevo, la canciller Angela Merkel ha querido preparar a sus conciudadanos para una crisis sanitaria larga y difícil. La pandemia del coronavirus ha sido y sigue siendo el desafío político, social y económico del siglo. Es una crisis histórica que ha impuesto mucho a todos y demasiado a algunos. Sé que participar en este evento histórico ha exigido y sigue exigiendo una enorme confianza y paciencia por su parte. Se lo agradezco de todo corazón. El presidente francés Emmanuel Macron ha empleado un tono más esperanzador, a pesar de que ya se han detectado en Francia las dos variantes, británica y sudafricana, súper contagiosas del coronavirus. La esperanza está aquí y la esperanza crece cada día en este relanzamiento que ya se percibe en Francia más que en cualquier otro sitio, que nos permitirá a partir de la primavera inventar una economía más fuerte, creadora de empleos, más innovadora, más respetuosa del clima y de la biodiversidad y más solidaria. El primer ministro británico ha preferido dirigirse a los suyos en un tono épico. El mandatario ha elogiado el esfuerzo del personal sanitario y de los trabajadores esenciales y voluntarios en los momentos más duros de la pandemia. Quiero recordarles que este fue también el año en que redescubrimos un espíritu de unión, de comunidad. Un año en el que la gente trabajadora hizo todo lo posible para mantener al país en movimiento, en la mayor crisis que hemos afrontado durante generaciones. Vimos a la gente unirse en su determinación, nuestra determinación para proteger el sistema nacional de salud y salvar vidas. La llegada del año nuevo tiene como telón de fondo los primeros días de vacunaciones masivas contra la COVID-19 en toda Europa.